de menos proclive a confesiones en la próxima conferencia de paz de Ginebra. Para reflexionar sobre la situación actual y sobre las consecuencias del conflicto en Siria, el Centro de Estudios de Oriente Medio de la Fundación Promoción Social de la Cultura ha celebrado en Madrid un seminario en el que ha participado nuestro invitado, Yusef El Halil. Bienvenido, Yusef, gracias por estar con nosotros. El señor El Halil es el presidente de la Asociación de Ayuda al Desarrollo Rural del Líbano. Buenas tardes. Todo comenzó como una primavera árabe más, como una cuestión interna de un país y dos años y tres meses después se ha convertido en un conflicto que está alcanzando a toda la región. ¿Por qué se está internacionalizando la guerra de Siria, señor Halil? Sí, es algo muy importante. Es el conflicto más largo comparado con otros países. Muchos acontecimientos así en el mundo árabe. Creo que hay muchos factores ahí. La naturaleza del régimen en sí mismo, por ejemplo. El nivel, por decirlo de alguna manera, de desarrollo económico que tenía Siria también. La apertura que no tenía Siria. Hay muchos factores en juego cuando hablamos de Siria. Siria es muy importante en el mundo árabe y tiene países vecinos muy importantes y tiene relaciones muy importantes, religiosas, políticas sociales. Siria está en el centro del mundo árabe desde este punto de vista. Y también hay que valorar también los elementos de Turquía y de Irán, además de otros países árabes, que están haciendo que esto se alargue tanto y que haya tanta brutalidad en este conflicto. Ahora analizaremos la postura de esos países vecinos, pero queríamos comentar en el último tramo de la contienda aparecido en este escenario el partido de la milicia chií-lebanés Hedbolá, apoyando al régimen de Al-Assad. ¿Qué papel está jugando Hedbolá en la zona? Sí, los últimos acontecimientos son muy dramáticos. Es la primera vez en la que Hedbolá participa tan abiertamente en un conflicto árabe, mandando batallones formados, altamente profesionales, parece que están participando para cambiar el resultado del conflicto. Tendrá, evidentemente, sus repercusiones. Lo que está ocurriendo en Siria se percibe desde dos puntos de vista muy distintos. Uno lo ve como un conflicto puramente chií-sunni y otro lo ven como occidental contra oriental. La situación está muy polarizada, en definitiva. Lo que ha ocurrido últimamente, en las últimas 24 horas más o menos, en mi opinión, aumentará esa polarización que existe ahora mismo en Siria, en la región en general. Estamos viendo cómo la oposición está cada vez más fragmentada y se va también radicalizando a medida que avanza el conflicto. ¿Qué presencia o qué peso tiene Al-Qaeda o el yihadismo islámico en la guerra de Siria? Creo que tiene una presencia dramática, por decirlo de alguna manera. Está atrayendo el foco, está atrayendo también las fobias y los miedos. No creo que sea justo ver solo a Al-Qaeda y al-Yihad al-Nusra en el conflicto en Siria. Pero, sin duda, tiene una presencia, una presencia que está bien organizada, bien estructurada, bien armada, y tiene una interpretación de la política que es muy brutal, es muy violenta, muy radical también. No creo que todo el conflicto se pueda poner en el contexto de Al-Qaeda versus lo que no es Al-Qaeda. La oposición en Siria comenzó siendo una oposición muy pacífica. Comenzó pidiendo cambios legítimos en Siria. Y ha sido en el último año y medio, más o menos, a partir de entonces ha empezado a deteriorarse las cosas y la situación se ha puesto más violenta. Cuando las cosas se ponen violentas en una guerra civil, pues ahí vemos que son los más violentos y los más organizados los que atraen más la atención en este tipo de situaciones. Hablo de Al-Qaeda por su nombre, digamos, espectacular, y gracias a ello está capturando mucho la atención de los medios de comunicación y está haciendo que haya cada vez más miedo en toda la región, una región en la que está habiendo cambios dramáticos. No era así al comienzo del conflicto, no obstante. Desafortunadamente, durante los cinco o seis meses al principio de la contienda, había solicitudes, peticiones pacíficas. Y ahora es difícil sentar a la oposición e intentar llevar a cabo cambios pacíficos. Solo cuando las cosas se deterioran hacia la violencia, pues más presencia a partir de entonces puede haber para Al-Qaeda y para este tipo de reacciones tan violentas. Hablaba, señor Jalil, de la importancia geoestratégica de Siria en la región, en la zona. ¿Por qué las posturas de los países vecinos? Por una parte, Irán e Irak, por la otra, Qatar, Arabia Saudí. ¿Cuáles son los intereses de cada uno de ellos en este conflicto? Creo que los países y los poderes de la región están intentando marcar sus posiciones. Si miramos la historia de la región, Siria y Damasco eran el centro de la toma de decisión y del poder. Incluso cuando el imperio otomano controlaba la región, teniendo Siria como centro. Damasco, de hecho, tiene una presencia estratégica muy importante. Es una ciudad estratégica, no solo desde un punto de vista simbólico, sino también desde un punto de vista material. La gente se da cuenta de que, tras lo que está ocurriendo en todos los países árabes, Siria estaba expuesta a Líbano. El sirián normalmente tenía mucho que decir en Líbano, tenía aliados muy poderosos en Líbano y también en Gaza. También tenía mucho que decir en Irak, tenía también muchas relaciones por todo el mundo árabe, conexiones muy poderosas. Por eso, esto se trata de ver quién controla a Siria, porque así controlará esas conexiones, o al menos conseguir que esas conexiones no vayan en contra suya. Creo que con Rusia, tras lo que ha pasado tras Líbano, ha hecho que Rusia sea muy cauta a la hora de acceder a la Mediterránea a través de Siria. Rusia, al principio, durante el conflicto libio, apoyaba esa participación internacional. Y luego se quedó aislada. Está jugando unas cartas muy importantes para demostrarse a sí misma y al resto del mundo que tiene algo que decir todavía en esta parte del mundo, para poder tener acceso al Mediterráneo. Turquía tiene una frontera común con Siria también. Y Siria es aliada de Irán también. Entonces, es natural que los conflictos de Irán y de Turquía se traduzcan ahí. Son dos de los países más poderosos de la región, aparte de Israel, Turquía e Irán, estoy hablando. Así que es lógico, en mi opinión, que también intenten participar en el conflicto de Siria. Y sobre Catar y Arabia Saudí, creo que se trata de una reacción de no dejarlo solo a los turcos y a los iraníes. Creo que Catar y Arabia Saudí están intentando jugar un papel como actores árabes, ahora que Egipto ya no es un actor en la escena árabe, digamos, de forma general. Señor Yusef El Halil, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muy buenas tardes. Gracias. Gracias.